Yo soy la milonga brava hecha de amor y coraje que silbaba el malevaje en 1903 soy del tiempo del taquito y la mera en la cuadrada de la alfargata bordada, la yapa y el chatelé me hice adorno en la corneta llamadora del terambía para anunciar que venía repechendo a todos tres y al pasar frente a la puerta donde su amor habitaba el conductor se floreaba para que oyera su bien en los patios del suburbio y florecer la glicina yo enfermecí a las vecinas por boca de algún canto por ser leyenda del barrio, clara, sentida y sonora es que me dicen ahora milonga del corazón me hice adorno en la corneta llamadora del terambía para anunciar que venía repechendo a todos tres y al pasar frente a la puerta donde su amor habitaba el conductor se floreaba para que oyera su bien por ser leyenda del barrio, clara, sentida y sonora es que me dicen ahora milonga del corazón sonora ¡Gracias!